¿Qué es la tarjeta de crédito? ¿Qué es la tarjeta de crédito? Tener esto y luego tener que pagar la tarjeta, solo que lo que voy a tener que pagar va a tener que ser un poquito más porque hay costos de intereses y costos adicionales de la tarjeta de crédito que tengo que ir pagando mes a mes.